Y ya me contaron que te acompleas de tu imagen Y mira el espejo que el interés y maquillaje Y si eres color flaca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy verdad, cuando sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive del alma Ni con mis deseos sabes que nada de ti no cambia Vendo una pena, rezarle a Dios Y darle gracias que tenemos ese lindo corazón Vendo una pena, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te digo esa canción Si eres color flaca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!